El auténtico gato de lancera profesional Así es, ahí el que veo un salto Arriete, vamos a ver No, déjame, 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 ¿lo tienes? Vámonos, necio Ahí te va Se va la monta, se va la monta, se va la monta Rayito, rayito Vámonos Vámonos Venga ratito Vos, vamos, vamos, vamos Eso A ver, remita la mano, vamos Dierva Dos, tres, dos Dierva Quítenselo, 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 quítenselo duvaca Excelente la mano Excelente la mano, que corajó Líndo, lintón Ay, 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 ahora, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!